Muy buenas gente, yo soy Kavisarón y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Gente, para hoy tenemos el récord de mi mapa del circuito de edición Bueno, mi récord, ¿vale? Vosotros si lo habéis superado, no dudéis en subir vuestro vídeo Y así yo ver quién es el que lo hace más rápido de todos Que tenéis un mes de plazo para subir vuestro vídeo Y el que más rápido lo haga se llevará mil pavos de Fortnite Así que gente, si queréis mil pavos de Fortnite de forma gratuita, ya sabéis lo que tenéis que hacer Recordad gente que aquí abajo en la descripción tenéis el código del mapa por si queréis intentarlo Y si os gusta este tipo de contenido, reventad el botón de like, suscribíos, marcar notify que lo tenéis en la descripción Y ahora sí que sí, dentro vídeo Ah, 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 antes de nada, antes de nada, como que dentro vídeo, para, 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 para esto Abajo en la descripción también tenéis un sorteo de dos mil pavos de Fortnite Bueno, de mil y de mil, ¿vale? O sea, dos sorteos de mil pavos de Fortnite Así que gente, también participar, que es gratuito Y ahora sí que sí, dentro vídeo Bueno gente, pues ya estamos aquí en la central creativa y os voy a explicar cómo ponen los códigos Porque hay gente que me sigue preguntando que cómo se colocan los códigos, cómo puedo jugar islas distintas, etcétera, etcétera Para poder jugar las islas, lo que tenéis que hacer es iros a una isla en destacado, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Os vais y ponéis este código, ¿vale? Vosotros lo tenéis aquí abajo en la descripción Lo colocáis y entráis ya en el entrenamiento de edición Para mí, como es mi isla, pues entro directamente desde aquí, ¿vale? Bueno gente, ya estamos aquí en la isla y os quiero decir una cosita Muchos me habéis estado preguntando de que lo habéis inventado y tal Y que no sabéis si lo que habéis hecho es un buen tiempo o un mal tiempo, ¿vale? Así que en este vídeo voy a hacer mi mejor intento, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora Tampoco es que sea una brutalidad, tampoco lo he practicado mucho Y sé que si me pongo a practicarlo durante un tiempo y tal Seguramente consiga bajar esa marca al menos unos 20-30 segundos quizás, ¿vale? No lo sé, pero seguramente si tú una cosa lo practicas mucho Además tenéis un mes de plazo para subir vuestro vídeo Y así yo ver quién es el que se lleva los mil pavos de Fortnite Así que gente, no os impacientéis, tomároslo con calma Y practicando día a día el circuito de edición Y ya veréis como cada vez os va a ir mejor Ahora os enseñaré mi marca, cuál ha sido mi mejor marca Y bueno, si me superáis a mí, tenéis que subir el vídeo sí o sí O sea, si hacéis menos tiempo del que yo he hecho Subir el vídeo, subir el vídeo a YouTube Me lo mandáis por Twitter con el hashtag CoursesJesúsHeron, ¿vale? Así como tenéis ahora mismo en pantalla CoursesJesúsHeron, ¿vale? Como lo tenéis puesto en pantalla Así que gente, no me detengo más y os voy a poner mi mejor tiempo Bueno gente, este ha sido mi mejor tiempo, ¿vale? Disculpad si es que me estáis viendo así y tal Pero es que ya sabéis que si estoy concentrado No puedo estar hablando Entonces lo que he decidido ha sido grabarlo por un lado eso Y después por otro lado pues ahora ir comentando Como hemos hecho el circuito de edición La verdad es que hasta ahí me había ido todo perfecto Y sabía que en esta parte se me iba a quedar pillado O sea, tenéis que tener en cuenta una cosa Mañana creo yo que ya quitan lo del lagedit Y va a mejorar muchísimo el sistema de la edición Así que ir practicando el parkour Bueno, el parkour Ir practicando este circuito Y así cuando vosotros lo hagáis y que el lagedit os va a ir mejor Ahí lo que he hecho en verdad no es nada de mala idea Que es editar un lado, resetearlo Y como vais con los pies congelados, digamos Vais a deslizar mucho más rápido Y entonces podéis coger un poquito más de velocidad La verdad es que Ha habido errores, vale O sea, sé que si hago el circuito entero sin errores Puedo recortar algo de tiempo Pero bueno, no me ha ido tampoco tan mal Tampoco lo he practicado mucho Pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento Con la marca que he hecho Y está bastante chulo Muchos me habéis dicho una cosa, vale Mira, fijaos como me equivoco aquí Muchos me habéis dicho una cosa Me habéis dicho Tiene que haber un premio para los de PC Y otro premio para los de consola Aparte que ahora mismo No puedo, vale Porque no tengo tanto para poder Poner tantos premios y tal Fijaos que en la descripción tenéis un sorteo De 2000 pavos de Fortnite Más este circuito que os voy a dar 1000 pavos No puedo, o sea, ahora mismo no puedo Si en un futuro el canal va muy bien No dudaré en poner premios más grandes O más premios y tal Además de eso En consola ya se puede editar Casi, casi igual que la gente de PC Y muchos jugadores de consola Ganan a muchísimos jugadores de PC Pero vamos, con diferencia, vale O sea, los de consola Hay jugadores espectaculares Y son auténticas bestias, vale Que es que a mí me han comido, vale Por llegar a decir que en consola Se puede hacer más lento Porque tenéis una desventaja Y me comen Me dicen No, los de consola lo hacemos mucho mejor Y ahora que digo Bueno, pues igualdad para todo el mundo Mismo premio para todos Pues nada Me han comido y me habéis dicho Que hay dos premios No puedo poner eso, ¿sabéis? Ojalá Para un futuro Tendré en cuenta Los jugadores de consola también Y pondré distintos premios Incluso Si ya va al canal Muy pero que muy bien Y todo el mundo que está viendo este vídeo Se suscribe Doy un premio hasta para los de móvil Que hagan este circuito, ¿sabéis? Fijaos que aquí había un momento Que he enlazado una buena parte Que era en plan Aquí, aquí Bueno, ha sido justo antes Después aquí en la parte esta de las ventanas Aquí me he equivocado Como podéis ver Después me he quedado trabado En esta ventana un poquito Que no pasaba No me pasaba la chepa, ¿sabéis? Se puede perfeccionar, ¿vale? Se puede perfeccionar O sea, he tenido errores haciendo esto Fijaos que aquí he perdido un segundito Quizás Bueno, aquí cogemos la escopeta La verdad es que escopetazo certero Esto me encanta, tío Tanto entrenamiento de AIM Ha servido para algo, ¿sabéis? Fijaos, ¿eh? No me ha ido nada mal Ahí Ahí estamos Perfecto Ahí Ahí edit Esta parte me mola mucho La verdad Haré otro circuito de construcción También, ¿vale? Que me lo habéis pedido Y todavía tengo que reaccionar A mi vídeo De... Bueno, a mi vídeo Tengo que reaccionar A los que habéis intentado Mi mapa, ¿vale? El mapa ese de construcción que hice Que muchos de vosotros lo habéis intentado Y estoy recopilando los vídeos, ¿vale? Que he tenido unos días muy liados Y no he podido recopilar todos los vídeos Pero bueno Eso ya me voy a poner A partir de mañana mismo Así que Perfecto Fijaos aquí Que como he visto He empleado con un escopetazo además Y eso me perjudica Pero ese escopetazo Todavía no me lo creo Que lo fallara, tío O sea Ha sido increíble He dicho ¿Cómo he podido fallar eso, tío? Fijaos Aquí ya estamos En la recta final Edito Ahí me he equivocado editando Porque no le he dado bien a la gel No he apuntado bien Para editar la otra pared Pero bueno Aquí editamos Me he equivocado aquí un poquito Aquí también Y ahí tenemos la marca 5 minutos 57 Lo que me ha sobrado Es decir que lo he hecho en 4 minutos 3 segundos Así que bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado un montonazo La verdad es que el tiempo Tampoco ha estado tan mal 4 minutos 3 segundos Pero bueno Espero que vosotros me superéis a mí Que lo hagáis mucho mejor que yo Y así podéis llevaros Los mil pavos de Fortnite El que más rápido lo haga Ya sabe que se lleva mil pavetes Y no está nada mal Así que bueno gente Ahora sí que sí Reventad el botón de like Suscribíos Marcar notificaciones Que lo tenéis en la descripción Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo Adiós Ooooooh ¡Suscríbete al canal!